Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de López Obrador. Allí estuvo Claudia Sheinbaum también porque se presentó un boleto del Metro, un boleto de lotería y también un timbre postal conmemorativos por el centésimo aniversario luctuoso del Caudillo del Sur. Por cierto, los familiares de Emiliano Zapata no van a estar en el evento oficial de la presidencia porque dicen que no creen en el presidente. Por otra parte, López Obrador avisó que instruyó al Infonavit para que no se desaloje a nadie que se haya quedado con grandes adeudos, con grandes rezagos en sus créditos debido a la situación económica o la pérdida de empleo. Por ejemplo, con respecto al huachicoleo, dijo que se ha reducido de 56 mil barriles diarios a sólo 5 mil barriles diarios el robo de estos delincuentes, pero advirtió que el lunes va a dar a conocer el listado de las gasolineras que dan los precios más altos y también los más bajos para que la gente tome sus decisiones. Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya se fue de nuestro país después de su visita oficial y se fue muy impresionada. Y pues cómo no, porque tenemos en nuestro país cifras que corresponden a países en guerra. Más de 252 mil muertes violentas de 2006 para acá, 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos no identificados y 10 feminicidios diarios. Somos impresionantes, ¿no? Ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acompañada de su secretario de seguridad, Jesús Sorta, presentaron un operativo especial tradicional. De hecho, por Semana Santa anunciaron que van a ser 10 mil los elementos que cuiden áreas de alta concentración, zonas comerciales, también carreteras, las salidas de la ciudad, por supuesto, estaciones de autobuses, también el aeropuerto, sin duda. Pero la nota está, y esto es lo único diferente en realidad, en que el ejército, así es, la Sedena ya va a estar vigilando la periferia de la ciudad. Eso sí es novedad. Escucha esto, en Nueva York se está viviendo una situación muy preocupante. Bill Di Blasio, el alcalde, ya tuvo que declarar el estado de emergencia debido al incremento tremendo de casos de sarampión. Sí, en todo Estados Unidos, para que usted tenga una idea, se han registrado 465 casos. Bueno, son 280 los que van nada más en Nueva York. Bueno, llegó al grado de multar a gente que no se quiera vacunar hasta mil dólares por no aplicarse la vacuna. Ojo, que ahí detrás hay situaciones relacionadas con las creencias religiosas. Y cerramos con esto. Es un día muy importante para la ciencia y específicamente para la astronomía, porque se han dado a conocer las primeras fotografías tomadas desde la Tierra de algo que ha inspirado durante décadas hasta la ciencia ficción, los hoyos negros. Bueno, aquí tiene estas imágenes que fueron posibles gracias al trabajo colaborativo de ocho observatorios a nivel mundial. Uno de ellos, orgullosamente, en México, el Alfonso Serrano, que está en Puebla. Y se trata del hoyo que está en el centro de la galaxia M87, a poco más de 53 millones de años luz de la Tierra. ¿Qué le parece? Son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx.